¡No, Presidente! Pues estamos mostrando que seguimos caminando, nos seguimos uniendo, seguimos resistiendo, seguimos protestando porque no estamos de acuerdo a esta forma de gobierno, a este plan internacional de destrucción ambiental, no estamos de acuerdo a la guerra, tanto a la guerra nacional como a la guerra contra los pueblos originarios. Tenemos 531 años y seguimos resistiendo y esa resistencia es por lo que somos, por lo que queremos y por lo que tenemos. Los grandes problemas que tenemos en nuestras comunidades es porque no están respetando nuestra autodeterminación, no están respetando el agua, no están respetando nuestra tierra, no respetan el río, no respetan el monte, no respetan el cerro, no respetan los árboles, no respetan la vida. Pues esa es la guerra que estamos viviendo como pueblos originarios y desde acá les decimos que seguimos organizándonos, que seguimos viviendo, que seguimos caminando, que seguimos diciéndole al pueblo mexicano que tenemos una opción de vida y esa opción de vida es la que llevamos como pueblos originarios, el cuidado de la vida misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!